Exacto Muy buenas caballeros El día de hoy tenemos un enfrentamiento muy interesante Veremos a Nava contra AG1 Jugador de Ken y hermano mío Bueno por ahora vemos Nava contra AG1 Comenzó con Ken Ahí está Ahí está Cuéntame ¿Cómo ves esta macho? Bueno ahorita ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! El PS1 de Ken Pero vamos a ver ¿Qué puede hacer? No tengo ni idea que sale Porque se supone que ninguno de los dos les debe estar cayendo encima A lo loco Pero creo que le beneficia más a Ken ¿Qué podrás hacer unos robos a Mario? Bastante exquisitos Si me lo permiten decir Y luego está Mario que roba con cual Voy a probar sin importar el personaje Ese perro Y saber combiarlo va a robar el personaje ¿Ok? El pan y el tonke 70% a este porcentaje ¿Ya Ken puede matarlo? Si Mario también lo había hecho Pero Sí Ya lo cazó No sé si nunca estás seguro de Ken El personaje que te tira mucho el grupo Te quema la cara y le pasa y te manda a volar ¡Hablacil! De momento Nava está poniendo por un juego más defensivo ¿Sabe lo peligroso que es Ken? Si Ya le echas el cartello que no lo habrá conectado Pero G1 no se rinde Como siempre G1 es un jugador de la vieja escuela Y busca coñazo ¡Uy! Lo había leído ¡Uy! 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 Y ese esmer pegando Pero va a matar Bueno G1 tiene cierta experiencia contra Mario Ya que como siempre juego contra él Y siempre le saco Mario Sonic Pues él ya conoce ciertas travesuras que juega hace el fontanero Aunque bueno De momento Nava demuestra Nava está teniendo control sólido de neutral A G1 le está costando conseguirla Cerrar la gestión Yo digo que quizás A G1 también tiene un Katsuya Que podría hacer tanta caso de que el Ken no le esté funcionando Aunque uno no se rinde Ese por ahora no consigue Ok Buen G1 no parte de Nava Lo coloca y sigue la situación de ventaja El Nava se no conecta No Ese mejor punis Eso todavía no es suficiente Ok Ese esmer que no lo va a conectar Ok Ahora A otros a los que más busca el Racker Y bueno Si no funciona el primero no es lanza el segundo Y con eso Ok También Mario puedo confirmar Que eso es 100% efectivo Patadón en la cara Pero si el resto de desventaja Aún así Es que Él puede remontar rápido Ok No pasó nada Pero ahora Ah Ok Ok Que buena Bueno Se salvo del milagro Nada como que eso podría haber sido Para colocar la partida Igual Ok Bueno Vamos a sacar para salirse de las dos ventajas El nerd Es buenísimo Me gusta mucho Porque uno aprovecha bastante La ventaja de prioridad que tiene ¡Ay! ¡Campio! Pero Nava Te preparo para eso Ya están comprando acá con Musul ¡Ay! O sea Están preparados Están preparados Están preparados Pero creo que por ahora Todo está favoreciendo a Nava Que ya tiene 100 o 100 en esa última copia de uno Mientras no tiene otra copia por si acaso Le cuesta completar Siento que es bueno Para quitárselo de encima De la prisión ¡No! ¡No! Lo salvó Lo salvó Lo salvó Lo salvó Lo salvó Esto es un llamado de Dios ¡No! Pero... Simplemente porque no Iba a querer que se muriera a Desar Lord Pero ahora el ADO 1 a 0 a favor de Nava Pero... Yo confío en que Agiluno Va a poder remontar esta partida ¡Ay! No te habíamos leído Este... Que habíamos... Como pudimos haber puesto esa partida Pero... De verdad me disculpa que no te leí eso Bueno, 1 a 0 a favor del Contenero Gordo Vamos a ver si Agiluno cambia de personaje Y un... Tienes que interrumpir O sea... Eso no va a ser Eso Eso Bueno, si hay dos personajes Y nos mandó los Gordo Que es para el segundo juego Vamos a ver si... Este es el... Este es el... Este es el... No se puede favorecer más aquí Ya que... No tiene las dos plataformas Si bien hay una No va a ser tan peligroso Era una pequeña trampa Era una trampa Si, eso era... En el Bocador 3 Ok, ok, ok Bueno, le he ido a su parte de Nava Este... Ya está tomando las riendas Aunque bueno... El Niza es un lucro bastante bueno Ok, la escalerita La escalerita No va a matar Porque el preso de Ken lo ha salvado Como... Pero... El Shoryuken no va a matar tampoco Pero... El Shoryuken no va a matar tampoco Pero... El Shoryuken va a matar 100% El Shoryuken... ¡Vamos! Tenemos ventaja de AG1 Esto puede quedar así O Nava puede remontar con un off smash Aunque el off smash a este porcentaje a Mark... A Ken no lo mata... Creo... Que bueno... Ese va rezando... Sin tech... En casa con el off smash Y con eso... Iguales las opciones a 2 stocks Por... Por ahora... Solo es 14% de nada... Pero... Lóbranos... Ahora tener la ventaja en porcentaje... Gracias a ese downer... Aparte... Pregúntame... Porque AG1 está quedando más sin miedo Se está tirando más de Calamari Si... Exacto... Ya no... Prefiere simplemente... Poder remontarle más la Calamari... Ya que no tiene como... Ya que la obra de... Uniones para matar... El Shoryuken... 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 En el turno... En el turno... En el turno... En el turno... ¡Ay! Esto puede ser... Y... Nava pierde la segunda stock Luego... AG1 se está adaptando bastante bien... Y... Está aprovechando lo peligroso que es que... Ok... Buen... El Shoryuken ordenado... Pero aún no es suficiente... Tiene que matar... Ok... Lo bueno es que el peso extra... Y creen que... Lo puede ayudar a salvarse... De los Tophmas... Un movimiento muy peligroso... Para los Chocas... Ok... La falta de grano de Mario... Haciendo su... De la suya... AG1... AG1 está cocinando... Poquito a poquito... Va subiendo el porcentaje... Ok... Sale de la situación... Pero va al otro lado... Nava intenta... Colarle las bolas de fuego... Para que pierda... Pero... Cuando consigue... El Bakker... Que... Todavía no va a matar... Y el Ophmas... Que sí se lo va a llevar... Y con eso... Ahora tenemos... Última stock para ambos... 68%... Ya en Nava... Y este está peligroso... Pero Mario... Es un personaje que no hay que... Ahí vamos... De su capacidad de matar... Porque... No tiene salto... No... Y... Muy buena... Por parte de AG1... Y con eso tenemos... Fuego 3... AG1... Muy buena... Me gustó... Me está gustando... Me está gustando mucho... Como está jugando AG1... Aprovechando las ventajas... Que tiene... Que tiene... Que tiene sobre Mario... Sobre todo... De la prioridad... Que es lo que me gustaría destacar... Ya que... Muchas cosas de Mario... Normalmente... No suelen colar... Si... Que es AG1... A la vez... El VATAC a la vez... Bueno... Por ahora... Siento que... El corrido... Si ha vuelto... A los 2... Ya que el primer juego... Nava... Se vio superior... Pero... Creo que... Último juego... Para los 2... Para los 2... Por ahora... Pregunta... Si... Si... Se supone... Ok... 60%... Por parte de AG1... Pero... Nada... Responde... Rápido... Sólo fue un 20%... Empiezan los combos de Mariano... Lo sube... Lo sube... Muy bien... Oh... Oh... No... No lo tenía... Ya está metiendo miedo... Teniente miedo... Ok... Ag1... Como siempre... Busca coñazo... No quiere nada... Quiere coñazo... Ok... El Fer... Toca con el backer de Mario... Pero al final favorece más... Aken... Ahora... Ag1... No quiere coñazo... Papá... Ahí está el Shoirook... En que caza el salto... Eso ya... Eso ya me lo he hecho muchísimas veces... Uy... Bueno... 15%... Está bastante bien... Bueno... Está crédito... Pero tiene que seguir completando más... Ok... Tiene... Otro... Otro... Si va a volver... Si vuelve... No hay problema... Estamos en el sitio... Aún hace 30... 32% de ventaja... Ajá... Realmente... Pero... Ya con la conversión que acaba de hacer... Ag1... 76%... No lo ha tocado... Claro... No lo ha tocado... Y si se lo ha atacado... Una pena... Pero... 80% no está nada mal... Aunque en el turno de Nava de contraatacar... Per... 95%... Per... Para ganarle... Al intento de seguir... Me gusta muchísimo... Lo que más me gusta ahorita... De que... De Ag1... La presión que está metiendo... No... No... Por favor... Uy... Se escapó... La presión que mete Ag1... Por el miedo... De que sabe... Que con un Shirooke... Se puede morir... Ok... Buen grab... Igual un poquito las tornas... Intentó el Shirooke... Lo mató... Per... Para responder... El back... Claro... De verdad que... Bueno... Ya lo estaba remontando... Aja... El back... Me gusta... Ok... Que no se salga... Buen... Y por parte de Ag1... Es más... Y eso no es algo muy seguido... De ver contra Ken... Ok... ¿Qué es lo que no suele hacer eso? No... A quien le sale mejor... Simplemente que hace su borde... A hacer round bing... Exacto... Ok... Y ahora... Los puntitos de Ken... Que son muy peligrosos... Lo va a mandar para afuera... Para afuera... Pero... Es alguien que logra pegar... Aunque no... Aunque no lo parezca... Todo lo bastante... Sobre todo... La... 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 Señores... ¡Ah!